Continuamos en concentración total. Sí, tiene que concentrarse mi querido Yatiri porque necesitamos saber todos nuestros futuros. Tengo muchas preguntas. Ah, ya, ahí está. Está, está, está. ¡Ay, no! Yatiri. Así es, previniendo, digamos así, no previniendo, prediciando, digamos así. Porque no es que uno viene a decir, huevaz aquí, no. Lo que como soy es una nueva versión de tu futuro. Leito por Yatiri, Yatiri. La fruta, tu fruta ha hablado. Tu alele te lo quiere hablar, te lo quiere decir. ¿Qué te va a esperar? ¿Quieres saber cómo se te viene el 2019? Todo depende de cómo te mueves, ya. Eso ocurrimos ya desde puente. Y vamos a hacer, digamos así, el maestro Yoda, digamos, del Bolivia. Ah. Todo lo que acá me apodan el yodo. Ay, ok. ¿Qué va a pasar con el señor Montoya? ¿Qué va a pasar con el señor Montoya? Atención, vamos. Eso va a estar jodido, te digo. ¿Por qué? No lo asustes. No lo sé yo, tranquilo. A ver, un ratito. ¿Qué? 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 ¿Qué fue? No. ¿Qué hay? No, mi desayuno es... Ay, por favor. A cierta hora tiene que estar alimento. No tiene con el Jesús en la boca. Alimentado, no me, porque si no, no puede uno concentrarse. Me dio un bocado, pero cambió. ¿Dónde invertir y dónde no invertir? Ok. ¿Dónde meter y dónde no meter? ¿Con quién vamos? Ya, tíri. Deme, hombre. Atención. Te lo voy a leer, Toyoka. ¿Mi qué? Toyoka. Ayoka. Oiga, pero... ¿Por qué la yuca? Ponga todo el plátano, mi yuca. Yuca, yuquita, dime algo de este mecha cortito. Yuca, yuquita, dime algo de este mecha cortito. ¿Y? Te río, Franklin, mi compañero de la fiesta. Oliver Montoya, veo llanto. ¿Llanto? ¿Más? Veo sufrimiento. Veo angustia. Uy. Veo mucho dolor. Oh, no. De sato a sato, parece enfermín. Oliver Montoya. Cuando lo mira a este lado, sí, ¿no? O sea, ahí, después... Oliver Montoya, de casa en 2019. ¡Ey! ¡El apocalipsis! Ah, no, perdón, no, no. Este pelecho estaba de más, no. Pierdes tu celular. Por eso el llanto, la angustia. Lo peor que te puede pasar, ¿no, eh? Perder el celular, sí. Ahora sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas vas a perder también, ¿no? Ya le toca a Angélica. Dí, Angélica, ¿qué estás? Sus pa'cay. ¿Cuántos esperando el resultado de Angélica? Angélica, mire. Hay una cola que quieres saber. Realmente, como tu casera, larga, curveada también, como tu vida amorosa. Sí, bonita, bonita, linda. Curveada. Angélica, mire, tranquilo. ¿Qué? Pa'cay, pa'cay. Para lo Angélico, el 2019, ¿qué hay? Se lo va a partir. Puta sube, sube hasta las nubes. Goza, goza. Yatiri, pero ella no comió. ¿No importa? Sí, tienes que comerle. A mí no comer el Durano. ¿Qué? Necesito que lo toques. Ay, qué horrible, pero... Necesito que lo toques, mira, otra es la parte, realmente. Ahí está, comete un pa'cay, seto. Así me dicen. Necesito la semilla, por favor. No te vas a tragar porque nada es como entra, sino como salga. Necesito 12 millas, mami. ¿12 millas? Esa es... La vas a tratar. El tiempo acá es carito, ¿no ve? A propósito quiero decir que muy pronto vas a pasar toda la publicidad de Yatiri, Yatiri. Vamos a hablar con Charito. Ah. Un beso, comadre. Ahí está. Mira cómo luego... Pa'cay, pa'cay, del 2019, de los Anabelitos, ¿qué hay? De los, perdón, Angélico, ¿qué hay? Angélica, Mérida, subes. Trepas y trepas. ¿Y qué trepadora eres? Mira, la Spiderman, Bolivienes. Angélica, Mérida, te conviertes en director de prensa de 2019. ¡Epa! ¡Vamos, que se puede! Hola, amiga. Veo gente sufriendo, temblando. ¿Quién sufre? El Gutiérrez es... El Gutiérrez es... El Dueñas... Y el novito es el Ziu. ¿Va a ser todo el director? Es el de Spiderman. Exactamente, y así rapidito le va a leer... ¿De quién le va a leer? De la... De la... Altótano, ¿ves? Gabriela. Es sí. ¿Y por qué le voy a leer a la Chachairú? La Chachairú, porque él es agridulce. Un día es agridulce, otro día es dulce. ¡Epa! Le va a llover, le va a llover. ¡¿Cómo la conoces?! Así es. ¡Yaciri! Gabriela, esto obviado. Tu futuro da miedo. Veo fuego. Veo caldera. Veo chidente. ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¿Qué? Vuelve el abogado del diablo. No, hincha del guavirá se va a hacer. ¡Oba! Por eso la caldera, ¿no? Señoras y señores, son las predicciones para el 2019... ...con nuestro invitado, el Yatiri Yatire. Así la pasamos esta mañana de jueves. Que siga con nosotros, somos La Revista.